Aunque este año me tocó conducir cientos de vehículos y la verdad no puedo memorizarme las características específicas totales de todos y cada uno de ellos, hay ciertos autos, ciertos coches, camionetas, SUVs y mucho más que se han quedado grabadas en mi mente y en mi corazón por algunas razones que me encantan. Esta es la segunda parte de mi lista random de los coches que más disfruté o más me han gustado en el último año. A mí me dicen Gonzalo y mi gusto es conducir. En el video pasado pudimos checar desde el Chevrolet Onix hasta los vehículos premium de Jaguar Land Rover pasando por muchos otros, tanto compactos, subcompactos, camionetas, SUVs y mucho más. Pero ahora le toca la primer mención de esta lista de autos especiales para mí del último año a nada más y nada menos que la Mitsubishi L200. Primero que nada, sobre todo las versiones diesel, me parece que su costo-beneficio es muy bueno. Son una camioneta sumamente aguantadora a la cual le puedes aventar mucha carga, arrastrar remolques, pero sobre todo tienen una tracción en las cuatro ruedas o un 4x4 con transfer reductor para sacar mayor potencia cuando lo necesitas. Pero lo que más me sorprendió de esa tracción 4x4 de la L200 fue que al llevarla a la playa, aún con sus llantas stock que son más delgadas y no tienen el dibujo adecuado para una condición como la arena suelta, aún así no se atascó, no se enterró, no nos dejó tirados. Yo soy una persona que conduce muchísimo, sobre todo off-road en arena, tanto dunas como playa, y es muy sabido que las llantas delgadas se entierran con mayor facilidad. Entonces, que la L200 tenga estas llantas, pero que pueda andar como si nada, como Juan por su casa, en una condición de camino así, además de todo el equipamiento, la gran eficiencia de combustible del motor diésel, el gran torque del motor diésel y la garantía que tengo que reconocer, que es muy buena de Mitsubishi, de siete años de defensa a defensa, la ponen en este lugar especial para mi corazón. Otra cosa que me sorprendió mucho de la L200 fue verla trabajar dentro de las minas, en las profundidades de la tierra, en uno de los ambientes más agrestes y rudos para exponer a cualquier vehículo. Por sus capacidades de gran guerrera, la Mitsubishi L200 tiene este lugar especial en mi corazón. No puedo hablar de autos que me encantó conducir este último año sin hacer mención, obviamente de la nueva Chevrolet Trax, con el motor turbo eficiente que combina buena potencia con excelente rendimiento de combustible, además de que tiene muchas prestaciones de seguridad, bolsas de aire, así como asistencias de seguridad activa desde su primera versión, es digna de ser reconocida en esta lista. Es posiblemente el SUV compacto más ahorrador o uno de los más ahorradores de combustible que hay en el mercado en la actualidad con hábitos correctos en condiciones adecuadas, tampoco te pases. Por si todo eso fuera poco, su buen manejo, su estabilidad y su espacio mejorado en el interior en esta generación, así como su diseño un poco más actualizado y juvenil, hacen que la Chevrolet Trax ocupe este lugar especial en mi corazón. Aunque me gustan mucho las marcas premium más comunes en el mercado, las marcas alemanas, tengo que reconocer que también me fascinan las marcas premium un poco menos conocidas. Y me gustan muchísimo más porque en un país donde la seguridad es un tema, pasar desapercibido a veces puede ser algo muy bueno. Pero, ¿qué hay si quieres pasar desapercibida o desapercibido en un vehículo premium 200%? Pues bueno, para ti está la Volvo XC40, que en su versión híbrida enchufable tiene lo mejor de dos mundos. Las capacidades eléctricas para circular en ciudad durante varios kilómetros recargando en tu casa y la capacidad híbrida para recorrer alimentándose de energía con el motor de combustión interna. La Volvo XC40 es un SUV premium con una pantallota enorme que Tesla seguramente envidia en su Model 3. Un diseño vanguardista, muchísima conectividad, confort, gran desempeño, pero sobre todo algo que caracteriza a la marca es un gran nivel o estándar de seguridad. Por todas estas cosas, la Volvo XC40, con su diseño exquisito y su gran desempeño, así como cualidades que cuidan el medio ambiente en su versión Plug-in Hybrid, me parece que es digna de aparecer en esta lista. Y ya que estamos centrados en el tema de las SUVs que me encantan y me empalagan por su desempeño, tengo que dar un reconocimiento y una mención honorífica especial a la nueva Ford Escape. La nueva Ford Escape con su diseño completamente renovado, con sus interiores completamente reestilizados y con su motor tan potente y el desempeño tan delicioso, hizo que me pusiera una sonrisa en el rostro de oreja a oreja tan solo de conducirla. Más de 200 kilómetros por hora con mucha facilidad y una estabilidad bastante, bastante increíble para hacer un SUV compacto o un SUV mediano dependiendo de por dónde lo mires. Si bien es cierto que la Ford Escape subió un poco más de precio y Ford la está colocando en un nuevo segmento, un segmento Prestige, que no es premium pero tampoco es regular. Creo que si tienes el dinero vale muchísimo la pena, además que está dotada de todos los gadgets y todas las características de seguridad, un montón de bolsas de aire, control de velocidad crucero adaptativo, frenado inteligente de mitigación de colisión frontal y muchas otras cosas más. Pero sobre todo reitero, cuando conduje la Ford Escape en los caminos libres, abiertos y agrestes de la Baja California, no hizo otra cosa más que dibujar una gran sonrisa en mi rostro. Y si no, pregúntenle a mi novia. Pero suficiente de las SUVs que están padrísimas y a todo el mundo le encantan y se han puesto de moda últimamente. ¿Qué me dices de los Hot Hatch, Gonzalo? Pues sí, tienes razón. Creo que vale la pena incluir en esta lista un buen Hot Hatch. Y en ese caso se lleva las palmas el nuevo Golf GTI, que aunque tiene algunos cambios ligeros en su fascia y en su diseño, personalmente el cambio que más me encantó, que más pude sentir, por lo cual siento que merece un lugar en esta lista, es el cambio sutil que los ingenieros de Volkswagen hicieron a la programación de su computadora. El Golf GTI a partir del 2020 y en el 2021 ya se siente un auto todavía más ágil, más explosivo, más responsivo, más vivo, más juguetón, más divertido, más hot en el Hot Hatch. Si a eso le añadimos toda la seguridad de Volkswagen, su excelente manufactura, su gran calidad, el confort y la confianza que te da tener un vehículo de esta marca alemana, definitivamente el Golf GTI tiene un lugar especial en mi corazón. Bueno, ya sé lo que estás pensando. Sigons, todo eso está muy bien, pero todos estos autos son para gente realmente billetuda. ¿Qué hay de los simples mortales? Bueno, para los simples mortales que buscan un auto pequeño, pero con la mayor cantidad de seguridad, espacio, confort y desempeño, para ustedes en esta lista tengo nada más y nada menos que el Honda Fit, que sí es un auto muy seguro, muy estable, con buenos hábitos, puede ser económico de combustible, pero las dos cualidades por las cuales siento que merece una mención son, número uno, su espacio interior. Ese sistema Space for You donde los asientos se suben, se bajan, se levantan, se quitan, se ponen, se meten, se sacan, se... Lo convierte en un vehículo compacto o subcompacto muy, pero muy práctico para las familias que necesitan llevar objetos o mucha gente o que salen de viaje. Por si todo eso fuera poco, el espacio volumétrico interior es uno de los más amplios, si no es que es el más amplio en su segmento. Pero el talón de Aquiles de la mayoría de vehículos amplios es que no siempre tienen el motor suficientemente potente para moverse con toda esa carga y todo ese peso. Sin embargo, al hablar del Honda Fit, ese no es el caso. Su motor alrededor de 130 caballos de fuerza y por ahí de libras-pie de torque lo hace uno de los más potentes de su segmento y acoplado a ese espacio, distribución, confort y seguridad, se merece un lugar en esta lista. Ya solo nos quedan dos coches más que tengo que mencionar en esta lista de autos que me dejaron tan contentos que vale la pena que los recuerde y los mencione para ustedes. Y como saben, si has visto hasta ahorita, esta ha sido una lista completamente random donde hemos visto de todo. Sin embargo, este siguiente vehículo vuelve a ser un SUV compacto o subcompacto, un SUV pequeño, que cambió de generación, mejoró muchísimo en un aspecto que para mí es importante, como es el motor. Y estoy hablando de la nueva Buick Encore o Encore, con su nuevo motor más potente, así como diseño mejorado, más estilizado, un poco más cómoda y más características de seguridad y practicidad, incluido el sistema de estacionamiento automático, definitivamente la hacen merecer un lugar en esta lista. Por si todo eso fuera poco, otra de las características de seguridad que me encanta de esta nueva Encore, en esta nueva generación, es el sistema de mitigación de colisión frontal. Esto me tocó probarlo y vivirlo de primera mano con mi amiga Judit en la ciudad de Tepic, Nayarit, y pudimos validar que efectivamente es tan seguro como dicen, o más. Este sistema mitiga las colisiones frontales, tanto con vehículos como con peatones, lo cual hace tu vida y tu conducción más práctica y más segura. Además de que el motor, aunque es bastante potente, también viene programado para ser un tanto más eficiente en su consumo de combustible, y así puedes ahorrarte unos pesos más al año en hidrocarburos, reduciendo también tu huella de carbono. Por su belleza, por su practicidad, por su tamaño, su desempeño y sus características de seguridad, la Buick Encore me parece que es el SUV subestimado que vale la pena mencionar en este video. Como última mención en esta serie de dos partes de los vehículos que más se han quedado grabados en mi mente y en mi corazón en el último año, después de conducir cientos de autos nuevos con todo tipo de características, tengo que reconocer que mi amor, mi alma, mi vida y mi corazón siguen puestos con el vehículo con el que me casé hace ya bastantes años. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Juavi, nuestra Jeep Cherokee XJ 4x4 del año 2000. Este es un motor 4.0 litros, 6 cilindros en línea, uno de los motores más confiables a gasolina que se ha fabricado en la historia del automovilismo. Y este es un vehículo que si tú le das amor, cariño y cuidado, nunca te va a dejar tirado. Hemos recorrido decenas de miles de kilómetros con nuestra Cherokee y la última modificación que le hicimos fue convertirla a gas LP para ahorrar un poco más en combustible, pero sobre todo para reducir nuestra huella de carbono y nuestro impacto negativo al medio ambiente. Después de eso también le subimos la suspensión otras 2 pulgadas para hacerla más capaz off-road en terrenos como campos, dunas, playas, ríos, piedras y lo que sea. La última modificación que me gustaría hacerle y que todavía no llego a eso, pero ya lo tengo entre ojos, es cambiarle todo el eje trasero por un eje de Ford Explorer o Ford Escape, el que mejor le quede. Si todo eso fuera poco, nuestra Jeep Cherokee también está camperizada, tiene una cama en la parte de atrás, también le podemos accesorizar una ducha o una regadera presurizada portátil que lleva 40 litros de agua para tener agua suficiente para lavar los platos o ducharnos en los lugares remotos donde viajamos, si es que así lo queremos. Hemos viajado por toda la república y el último viaje que hicimos en ella fue a la Huasteca, mi novia y yo, en la Cherokee camperizada. Por su naturaleza guerrera inmortal que nunca nos ha dejado tirados y ese motor que es prácticamente indestructible, si le das cariño y buen cuidado, nuestra Jeep Cherokee es el último auto que voy a mencionar que me ha encantado conducir este año para ustedes. Déjame aquí abajo en los comentarios cuáles autos te gustaría que conduzca y traiga para ustedes en el próximo año, qué tipo de vehículos, quieres coches deportivos, quieres camionetas, quieres autos exóticos, quieres autos de entrada. No me pidas roñas sobre ruedas porque los testers ya lo hacen mucho mejor que yo y quiero mandar un saludo a ellos. Me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir.